Hola Gerson, qué gusto saludarle. Muchas gracias, igualmente. Bienvenido. Gracias. 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 Margarita, bienvenida. Qué gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted, licenciado? Bueno, aquí gustoso de verles, ¿verdad? Y estar ya con ustedes y que estos minutos, ¿verdad? Esperamos aprovecharlos al máximo. Buenas noches. Gracias. 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 Bueno, en unos minutitos vamos a tratar de iniciar ya algunos colegas se van a sumar y esperemos poderlos tener acá ya directamente. Espero que ha sido un día bueno para ustedes, ¿verdad? Y que en este caso hayan estado muy bien, ¿verdad? Que esa es una de las cosas más determinantes y necesarias. Gracias. Judith y Elvia, bienvenidos. Irma, bienvenida también. Gracias. 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 No, con todo gusto, Gerson, ¿verdad? Y si no, durante la clase, pues usted dice, a la hora que usted decida, ¿verdad? ¿Verdad? Será un honor, si quiere, durante la clase y si no, después, como usted guste, ahí está mi número y cualquier cosa. Y si quiere hacer la duda acá y podemos aprender todos, si puedo, la contesto. Y si no, se lo prometo, investigo, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que de repente pueden variar de empresa a empresa. Hoy me llevé un grato momento con una empresa, ¿verdad? Que a veces uno piensa que las empresas grandes, ¿verdad? Más allá de 100 personas, pues quizás no sufren de algunos elementos como los que hemos estado observando, ¿verdad? Hoy veremos un tema determinante, cómo vamos a ir clasificando y construyendo la información para nuestras campañas. Buyer persona, vamos a ver ahora, que se vuelve fundamental, ¿verdad? Yo doy esta clase en una universidad fuera del país y en línea y se vuelve crucial, ¿verdad? Para marketing y para ventas, no podemos pensar en no conocer a nuestros clientes. Entonces, vamos a ver ahora. Pero sin algo, Gerson, yo le puedo ayudar, adelantando un poco mientras un minutito iniciamos, recordarles que hay que ingresar a la plataforma. Hay un laboratorio para esta semana. Es un laboratorio sencillo, ¿verdad? Es un laboratorio muy práctico, ¿verdad? Muy pragmático. Y es algo muy sencillo. Hay que ingresar, ¿verdad? Hay que hacer el laboratorio. Visualice un poco. Son preguntas sencillas. Déjeme ver si por acá lo tengo a la mano. Alguien me diría siempre, pero que me va a decir algo, pues la educación realmente se trata de poder descubrir, ¿verdad? De poder establecer. Le van a preguntar sobre un objetivo smart, ¿verdad? Le van a preguntar sobre vendedor y asesor. A todos nos gusta comprar, ¿verdad? Pero no nos gusta que le vendan. ¿Se acuerdan de ayer? La relación que tiene una empresa con el hecho de ser matrimonio y los beneficios de los objetivos smart. Si usted de repente, usted me dice, quisiera ahondar un poco más en la plataforma. Ya lo realizó. Qué bueno, Margarita. Qué bueno. Qué excelente. Ahí en la plataforma también está información que ustedes pueden dosificar. Llevamos un hilo conductor entre lo que exponemos acá y lo que está en la plataforma. Cuál es el objetivo que podamos precisar. Hacemos una valoración muy propia de lo pertinente con lo que está en la plataforma y con lo que exponemos. Y eso nos permite en determinado momento generar una sincronía, ¿verdad? El objeto de este curso al final es que nos sirva, que lo pongamos en marcha. Pues la base teórica es fundamental, pero también la práctica, ¿verdad? Y ahora veremos un poco sobre eso. El buyer persona es una de las formas claras de conocer a los clientes. Yo conozco a mis clientes. Hago un perfil. Claramente alguien me diría, hace un estudio de mercado. Bueno, pues sí y no, ¿verdad? Estamos en este momento construyendo con otro colega, ¿verdad? Que tiene una empresa similar. Un estudio, ¿verdad? Pero nos sirve. El buyer persona nos sirve. Y eso lo vamos a ver ahora porque la Big Data nos permite de repente conocer a qué horas compran ustedes. Será interesante, ¿verdad? Que del grupo pudiéramos saber a qué horas compran. ¿Con qué compran? ¿Con tarjeta de débito? ¿De crédito? ¿Verdad? Y, hey, qué gusto saludarles, Javier. Qué placer. En la superclase ahí, gracias por estar acá, hombre. Igualmente, Lid. Un gusto estar en la clase. Al contrario, para mí es un placer el que puedan estar por acá. Y nos vamos a llevar una buena sorpresa ahora porque parte de lo que hemos preparado es la realidad. Más que aprendernos un concepto, necesitamos el fundamento, indudablemente. Lo teórico es determinante, pero también la práctica, ¿verdad? La práctica. Y esa es una de las cosas que en determinado momento nos deberían, ¿verdad?, influenciar. Tengo, en este caso, para esta noche una conferencia, ¿verdad?, magistral sobre el buyer person. Le aseguro, le aseguro con convicción propia y de práctica diaria, que esto es una herramienta fundamental para conocimiento, para saber cómo invertir, para saber cuándo lanzar, para saber qué decir, para tomar decisiones. Si no conocemos, entonces no entendemos. Si no entendemos, no precisamos. Y si no precisamos, no vamos a poder escalar el proceso en el cual deberíamos estar ya. 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 Entonces, y esto es plata. Esto es plata. Y la plata, en este caso, no la regala nadie. No podemos votarla. No podemos estar con intentos. Tenemos que tener conocimiento. Sí, ¿verdad? Pero déjeme entonces, sé que ya habrá quizás escuchado el buyer persona, ¿verdad? Pero déjeme darle un topics, ¿verdad? Después de la pandemia, esto tiene un sabor diferente, ¿verdad? Las cosas después de la pandemia, yo pertenezco a algo que se llama Escuela Nueva. ¿Y sabe qué es la Escuela Nueva? A partir del 2008, hay un cambio mundial, ¿verdad? Y se recuerda, ¿verdad? Todo lo inmobiliario en Estados Unidos, y viene un cambio rotundo. Pero después de la pandemia, hay otro cambio, ¿verdad? Y ahorita se está preparando y se está ilustrando. Los cambios antes se medían, y se los decía anteriormente, cada dos años. Ahora se están midiendo cada seis meses. Es decir, nos exige la realidad, el que podamos transmitir cosas diferentes. Déjeme entonces, y adelanto en este caso, para que poder aprovechar estos minutos, vamos a variar un poco la asistencia para que pueda ser agradable, ¿verdad? Creo que es parte de esa dinámica que podamos intercambiar, y me encanta cuando usted enciende su cámara. Ahora, eso me dice, nos podemos comunicar, Marvin. Eso es un mensaje que usted me dice. Me dice, me parece, ¿verdad?, que podamos, en este caso, comunicarnos. ¿Le parece que a través del WhatsApp, usted me envíe su nombre completo, ¿verdad?, en el grupo, y me diga, presente, ¿verdad?, mucho más, y ahorramos ese tiempo de estar pasando lista, y ahí solamente yo tomo un, siendo un poco versátil, ¿verdad?, hay que ser versátil en este tiempo. No podemos estar en la era de la información, y de repente, ¿le parece? ¿Le parece? Si de repente, en el grupo, usted coloca su nombre completo, yo, de todos modos, lo puedo ver. Javier, mándeme. Sí, buenas noches, Lid. Solo hacerle una pregunta, conforme a lo que está hablando en este momento, de que sería, la verdad, bueno, así como está comentando, de mandar este nombre completo y presente, ¿verdad? Porque hoy estuve un inconveniente sobre la asistencia del día de ayer, ¿verdad?, y me preguntaron si había estado asistiendo, y yo le dije que sí, entonces, como que había un reporte de como que no había asistido a la clase de ayer. Entonces, fue un inconveniente, ya me dijeron ahí, por eso no hay problema, pero sí, yo apoyo ese mecanismo de que se tomaron en este momento. ¿Les parece, en este caso, en el WhatsApp, que podamos poderlo colocar? ¿Le parece? Sí, sí, por mí está bien. ¿Verdad? No hay ningún problema. Colocan su nombre, ¿verdad? No les robo tiempo de estar pasando un listado, sino todo lo contrario. Y qué pena ahí, Javier, ¿verdad? Pero hoy le compenso. Le traigo algo que hace una semana he compartido con algunas personas, ¿verdad?, en un pequeño foro, ¿verdad?, un foro en donde establecemos un poco, no solo los mercados nacionales, que esto ya es globalizado, ¿verdad? No podemos pensar únicamente acá. Tenemos que, por ejemplo, los que tienen empresas, negocios, comercios, deben de saber que vamos a tener turismo, ¿verdad? Vamos a tener turismo y tenemos que estar preparados para el turismo. El turismo es una puerta, ¿verdad? Yo estuve en Sevilla y Sevilla está en este momento en un apogeo muy fuerte de turismo. Y el turismo necesita un tratamiento especial. Usted no sabe cómo puede cambiar la vida. Usted no sabe cómo las cosas pueden prepararse de un día para otro. Y usted debe de tener las herramientas necesarias. Entonces, ¿les parece que todos podamos colocar los que estamos acá en su WhatsApp? Coloca su nombre y dice presente, ¿verdad? Y así no le robo yo más tiempo de lo que debería de tener para podernos dedicar únicamente a la conferencia, ¿verdad? Y luego si hay dudas, como me lo decía también al inicio, en este caso, Gerson, pues con todo gusto, ¿verdad? Resolvemos. Y si de repente no tenemos la respuesta, pues la investigamos. ¿Verdad? Es un principio elemental. No siempre tendremos la respuesta para las cosas. Las cosas son cambiantes. Las cosas son de un momento a otro, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo en el grupo del WhatsApp, ¿verdad? Porque para quien en determinado momento algunos me están diciendo que no tienen alcance a veces para poderlo colgar acá. Entonces, en el grupo del WhatsApp le parece que lo podamos poner presente en su lista de asistencia, ¿verdad? Lo hacemos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí está. Espero que todos estén. Si alguien no está, pues me dice y con todo gusto, ¿verdad? Entonces, en el grupo de WhatsApp colocan. ¿Usted no está él bien en el grupo de WhatsApp? Ok. Perfecto. ¿Verdad? Ya vamos a agregarlo por ahí. ¿Aún no está? Ah, perfecto. Ah, eso es importante. Ya vamos a pedirle ahí la ayuda a algunos de los colegas acá que nos puedan permitir. Pero está bien entonces acá. No hay ningún problema. También acá lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. Déjenme entonces compartir lo que ahora tenemos por acá y me permite, en este caso, pues, entrar en ese mundo. Pues no es un mundo mágico. Es un mundo real en el cual tenemos que subirnos indudablemente en ese esquema claro, preciso, ¿verdad? De cómo estar preparados para ese proceso. El arte de las ventas, el arte de las ventas. No, no se le olvide que eso es un arte. Y el arte hay que tratarlo con pinzas. El arte hay que disfrutarlo. El arte hay que gustarlo. Cuando escucha una canción, en este caso, con lo menos tres compases, entonces usted está frente a un arte. Cuando usted se aproxima a un trazo de un dibujo en donde existe la evidencia de levantamiento de la línea o de la transversalización, pues estamos frente a un arte. Déjenme un poco compartir sobre esto. Y como les decía, el buyer persona es una de las cosas increíbles, necesarias y, por supuesto, vitales, que en la venta debemos establecer. En la venta debemos establecer. Debemos establecer ese marco. Déjenme entonces hablar sobre un poco qué es este buyer persona. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nos permite establecer? Si usted ve, nos permite crear un marco situacional, un marco general. Déjenme un poco poner el fundamento. Y un poco el fundamento es el establecimiento del mismo, ¿verdad? Ese establecimiento que en determinado momento nos provee un marco, un marco no solo experimental, porque lo experimental de repente puede ser dosificado, sino el espectro general en donde podamos tener una trama claramente perfilada, establecida, generada y, por supuesto, no solo generada, sino que estacionada. Esta información, por supuesto, está ampliada también en la plataforma. ¿Qué es un buyer persona y cómo crearlo? Sencillo. Es una representación ficticia de las personas que están interesadas en la oferta de nuestra empresa. Es una representación que a nosotros nos sirve para entender mejor a los clientes actuales y potenciales. Es que nos van a facilitar la creación de los productos que vamos a hacer. Y esto es clave. ¿Cómo vamos a definir los servicios? Es decir, ¿cómo vamos a tener un contenido de acuerdo a lo que necesitan, de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a las preocupaciones y, por supuesto, de los diferentes tipos de compradores que hay? ¿Qué es entonces el buyer persona? Entonces, es esa representación que yo saco a través de datos, a través de elementos que me van a permitir facilitar. ¿Qué debería de colocar? Por ejemplo, estaba este día asesorando una empresa sobre su website. ¿Qué debería de tener la website? Y a la par le decía, ¿quiere saber si su app es lo más próximo? Bueno, hay que entender mejor a los clientes, los actuales y los potenciales. Hay que saber que la creación de los productos se debe siempre al conocimiento que tenemos de nuestros clientes. Si no conoce al cliente, si no sabe del cliente, entonces no espere resultados agradables, porque el conocimiento me facilita la creación de estos productos. Es que, mire, a mí me encanta el color ocre, pero es que es a usted, pero probablemente para el cliente, para los productos, para los servicios que usted tiene, no es el más adecuado. El buyer persona me permite a mí tener claridad de gustos, de preferencias. Lo vamos a ver así en detalle. Tendremos en este caso el fundamento, tendremos en este momento la definición, pero también, ¿por qué perdemos plata cuando definimos de repente los servicios? ¿No se ha percatado? Estabamos haciendo una pequeña investigación de algunas websites, de algunas redes sociales, los servidores amantes de las redes sociales también, y navegábamos por ese sendero y mirábamos cuál era la interacción que tenía. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no conoce. Es que no sabe. Que probablemente usted quiere estar en TikTok, pero el perfil de su cliente todavía no ha llegado a TikTok. Eso es un segmento que usted deberá explorar de los actuales y de los potenciales, pero quiere en este caso colocar una estrategia en donde quizás, en donde quizás no está su cliente actual. Quizás un potencial. Sí, 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 pero los potenciales necesitan un tratamiento muy dirimido, muy preciso, muy escalonado. Es decir, para tomar decisiones, yo debo de conocer al cliente. Si usted no conoce al cliente, entonces no va a tomar decisiones. ¿De qué sirve en este caso tener una website en ambiente, en jungla, en todo lo que usted quiera? Pero si la gente no lo va a ver, no es atractivo. No es lo que realmente ellos necesitan. La definición de los servicios. ¿Qué clase de servicio necesita realmente un envío? Hablábamos con este empresario y le decía yo, es que no tiene envío usted y usted necesita tener envío, porque su mayor cantidad de personas está, en este caso, en el cotejo, en el día a día, en el día a día, en la solicitud, en la definición de los servicios y el contenido de lo que publicamos. A veces no está de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad que tienen sus clientes? Tienen la necesidad de ver si es, en este caso, un restaurante, si es, en este caso, una empresa que hace todo lo que es empaques. ¿Cuál es la necesidad que tiene? ¿Le interesará a él conocer precio o calidad? ¿Qué es lo que le interesa? Es por eso que la representación ficticia de las personas que están interesadas en la oferta que tenemos es clave, porque esas se basan sobre datos reales. El cliente X está basado sobre las necesidades que la gente busca. A veces nosotros queremos vender lo que a nosotros nos gusta, pero déjeme decirle, tengo noticias para usted. No lo va a vender, porque la gente quiere y necesita otras cosas. Y el necesitar las cosas es que es esa búsqueda de lo que es el buyer person. Es decir, ¿qué es un buen buyer person y cómo crearlo? Comencemos primero. Hay que generar un buyer person, en este caso, no basado en el pensamiento que consiste en describir lo potencial de la audiencia de compra de un negocio. No, 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 no me confunda. Si no, vamos a generar un conjunto de datos que puedan ser utilizados para cuando queramos hablar de marketing, de ventas, de productos que crear para nuestras campañas, basados en datos e inversiones que puedan ser comprobables. ¿Sabe cuál es el inconveniente? Que queremos hacer una descripción muchas veces y la descripción no está basada en la realidad. El buyer persona nos obliga, nos obliga a tener datos reales. ¿Qué clase de clientes tiene usted? Ah, tengo un cliente, en este caso, que compra a diario. Tengo un cliente que, en este caso, tiene un horario específico. Le decía yo a este gerente, y que es el dueño de la empresa, una empresa mediana con 70 personas. Le decía, ¿cómo es posible que usted cierre el sábado si el sábado, en este caso, la mayor cantidad de sus clientes llega? Pero es que me dice que tengo poco personal, pero entonces estamos en un vaivén. ¿Cómo es posible que usted hable el lunes? Y el lunes, en este caso, me dice que solamente tiene el 5% de las ventas, pero el sábado tiene el 75% y está cerrando a las 2 de la tarde. Cuando la gente está llegando a su casa, el generar un buyer person no significa únicamente una descripción. Significa que, en este caso, tenga un dato concreto, un dato que me pueda, a mí, permitir tomar decisiones. Y que, de repente, la campaña de marketing que yo tenga, la estrategia de venta, esté basada sobre la necesidad que yo pueda, en este caso, visualizar a través de un elemento técnico. Pregúntele, pase un pequeño cuestionario de 3, 5 preguntas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo le gusta? ¿Qué le parece? El tiempo es importante, claro que lo es. Es una lógica, me diría alguien. Sí, pero preguntémosles, ¿qué les interesa más? ¿Que el producto sea de mejor calidad y esperar 5 minutos más? ¿O que el producto salga, aunque la calidad no esté bien? Y se lo hacía también tempranamente a un restaurante, porque les ha bajado el 30%. Y le digo, ¿cómo está preparando los alimentos? ¿Le ha preguntado a la gente si se siente satisfecho? ¿Si hay algo más que debería estar presente en el valor agregado, en el valor plus? Es decir, ¿por el mismo precio? ¿Qué es lo que está dando? Es que hay que conocer ese conjunto de datos que puedan ser utilizados. Primero, para posicionarse. Segundo, para poder vender. Tercero, para poder razonar. Y cuarto, para poder asesorar a la gente. Me encanta cuando de repente un cliente dice, ¿sería que usted me pueda sugerir algo? Uy, ya pasó del área de ventas al área de asesoramiento. Es que ya entendió que hay un dato preciso. Y ya vio que ese proceso en el cual usted tiene personas que comunican. Es que las personas comunicamos. Nuestra forma de ser, nuestra forma. Entonces, el dato que usted obtenga de la gente que le compra es importante. La hora. Ahora, fíjese que nosotros compramos algo que se llama Big Data. Es una Big Data. Es una data que se la compramos a una empresa, ¿verdad? A X empresa, por ética no lo puedo decir. Nos la vende para saber a qué horas compra. Cómo compra. Qué establece en la compra. Qué tipo de marca compra. Y nos permite, y tenemos datos reales. Tenemos conocimiento. Y sobre ese conocimiento podemos establecer decisiones. El problema es que no tenemos datos. El problema es que usted únicamente la observación la ha dejado únicamente en el tintero, en el aire. Pero no tiene nada concreto. No sabe si de repente la tarjeta de crédito puede ser, en este caso, el engage que usted necesita. ¿Por qué? Porque no tiene ese conjunto de datos. El buyer, en este caso, es ese elemento que le va a dar información y va a crear ese cliente fabuloso. ¿Sabe qué es el cliente fabuloso? El que no le dejará. ¿Sabe qué es el cliente fabuloso? El que usted conoce su necesidad. ¿Sabe qué es el cliente fabuloso? Es aquel que de repente sabe por qué llega con usted. ¿Por qué se establece con usted? Es que si tenemos datos de primera mano, de conocimiento, de precisión, de ejercicio, de segmentación. Entonces, ¿qué es lo que veremos el día de mañana? ¿Por qué es tan importante la segmentación? Claro que es importante. Sí, quizás en este caso, Kotler lo dijo hace 20 años, pero sigue siendo un pilar fundamental. Pero el buyer persona nos dice, tengan los datos necesarios para tomar decisiones. ¿Sabe por qué está fallando? Porque no tiene una técnica de cómo recolectar esos datos. Y eso es grave, porque cuando el buyer persona no funciona como una fuente de diseño, tendremos serios problemas. ¿Por qué cuando funciona como una fuente de diseño, al agrupar a esta gente, a estos perfiles y a este conjunto de elementos, tenemos una estructura, tenemos un cliente ya hecho, y eso nos hace mucho más fácil el poder tener productos redactados. ¿Sabe qué? A mí me encanta ir de repente a algunos lugares porque ellos conocen mis necesidades. Me gusta ir a algún restaurante, no donde de repente escuche... ¿Y usted no puede ni siquiera platicar? Pasaba aquel día por una venta de electrodomésticos y tenían el buffer, ¿verdad? Yo sentía que me movía el buffer, me movía el buffer. Quizás algún grupo de personas, quizás ellos han... Pero a este sujeto no le encanta. Me gusta comprar en un lugar donde no tenga que escuchar a alguien que de repente tiene problemas para pronunciar la R, ¿verdad? Me gusta saber que hubo un diseño gráfico especial para mí. Me gusta saber que de repente hubo un color específico para colocar en esa góndola, ¿verdad? Estamos hablando de merchandising, porque conocemos al cliente. El conocimiento del cliente le va a permitir saber qué contenido meter en el Reels. Usted dice, ay, no tengo movimiento en las redes. Sí, porque no genera el contenido de su gente. Es que no entiendo por qué solo tengo 200 seguidores en mi negocio, en mi proceso. No entiendo por qué esto no está... Es que el contenido de lo que usted está proyectando no es realista. No ha preguntado las necesidades, los mensajes que están enviando. Es increíble cómo puede ser posible que a este servidor le llamen, en este caso, seis veces la misma empresa, ofreciendo el mismo servicio en un día. Significa que eso me dice a mí que no tienen ningún control. No tienen ningún control. Y si usted no tiene control, no sabe, en este caso, la fuente de cómo puede atraer a ese cliente, entonces el dinero suyo está siendo mal gastado, porque los mensajes, los servicios, ese grupo de personas que de repente usted ya tiene, se tiene construido ya un perfil, sabe la hora, explote, explote la hora, sepa que a las seis de la tarde, sepa que a las cuatro de la tarde, a la hora que sea el prank time, al momento que habrá que hablar con esas personas, ese grupo de personas van a dar una respuesta. El problema es que si no tiene conocimiento del grupo al cual usted está respondiendo, no ha hecho, en este caso, la construcción de ese cliente. ¿Sabe que es bonito conocer qué es lo que le molesta a nuestros clientes? Me fascina a mí saber que es lo que le molesta a los clientes. Por eso me gusta escucharlos. Y me gusta siempre contestar con una pregunta. Cuando me dicen, es que si supieras lo que yo deseo, ¿y qué es lo que usted desea? Es que yo deseo que el curso sea de esta manera. ¿Y por qué? Ah, porque me va a permitir, en este caso, entender al cliente. Entonces, yo empiezo a entender, y tiene razón de ser, el buyer person. ¿Por qué? Porque conocimiento es poder. Porque conocimiento de quién es, con quién trato, es familiaridad. No hay mayor cosa agradable que usted diga, voy a ir a ese lugar, voy a comprar este servicio, voy a comprar este producto, voy a hablar con esta persona porque es agradable hablar. El diálogo se vuelve agradable cuando usted conoce, cuando usted dice, cuando usted se sienta, cuando usted ve. Es que adaptarse al desarrollo de los productos tiene que ver con el conocimiento que tenga. Y no únicamente estoy hablando de una cementación barata, estoy hablando de un conocimiento de estructura. Debe de empezar a construir. Cómo piensan, cómo ven. ¿Por qué ha colocado ese no tocar en la puerta? Y pareciera ser que es algo sarcástico. ¿Por qué ha colocado, de repente, ese pequeño maniquí vestido, en este caso, yo ahora visitaba un lugar y estaba vestido, en este caso, de caballero y me encantó tanto que quise tomarme una foto y me tomé una foto y quisiera ir nuevamente únicamente por ese aspecto, porque conocen, porque saben cómo hacerle engage, cómo hacer en determinado momento. El Bayer persona puede tratarse de un nombre genérico, o sí, quizás usted pueda decir su nombre, pero también es marketing, y el marketing es venta. Aún el customer person también puede ser. De acuerdo a lo que usted está interesado, usted tiene que diseñar los productos, tiene que diseñar su gestión de venta, la atención al cliente. ¿Por qué no voy a mencionar una empresa que tuvo una pérdida cuando ingresó al mercado salvadoreño del 65% venden, en este caso, un tipo de producto y ellos ocupan una cultura de tutear? ¿Por qué no conocen? No saben que la cultura salvadoreña, el tutear, es no agradable muchas veces. En algunos círculos sí se hace, pero cuando ya existe confianza, pero cuando a usted le venden un producto, algo y le tutean, en este caso, crea una barrera. No conocen al cliente. No se trata únicamente de algo genérico, se trata de venta, se trata de posicionamiento, se trata de tener una idea clara, se trata de entender, precisar. ¿Por qué de repente las personas quieren, establecen un acuerdo directamente con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora me pregunto yo, ¿conoce usted perfectamente? ¿Ha construido usted? ¿Sabe qué es lo que ven? ¿Sabe qué es lo que escuchan? ¿Saben lo que se lleva en la mente? ¿Sabe lo que de repente precisan al momento de acordarse de la marca suya, del servicio suyo, de su persona? ¿Saben qué es tratar con usted? ¿Saben qué es tratar con cada uno de ustedes? Y eso, al final, me obliga a decir lo siguiente, si no puedo establecer un marco verdadero, déjeme decirle, entonces estaré en problemas. El marco verdadero me exige, exige así, con todo el rigor de la palabra, el que yo construya, construya información sobre las personas que son mis clientes actuales. Debe construir, debe de tener datos personales, demográficos, sociales, económicos, debe de tener ciertamente la conducta en línea. ¿Le parece que cuando hacen una reservación, usted no acostumbra a hacer una reservación, pero funciona? ¿Llama? ¿Aló? ¿Tiene usted un brief para poder hablar con alguien? ¿El horario online es el de referencia? ¿Cómo es la conducta en el ambiente laboral? ¿Llega en el momento indicado? ¿Llega cuando hay más tensión y por eso no ha logrado la venta? Es que la información que usted construye de la persona quizás no es la adecuada. Déjeme decirle que las conductas, en este caso, debe de entenderlas, precisarlas. A mí me gusta mucho estudiar las conductas de la gente que son mis clientes y de los posibles clientes. ¿Sabe que una de las cosas que en El Salvador gusta mucho es poder escuchar? Y normalmente cuando escuchamos, vendemos. Cuando escuchamos, colocamos. Cuando escuchamos, precisamos. Pero ese dato, ¿cómo lo obtuvo? Es que hay que perfilar, hay que observar y hay que hacer la pregunta vital. ¿Cómo le gustaría? ¿Qué necesitaría? ¿Sobre qué marco a usted le gustaría que nosotros operáramos? ¿Le gustaría que de repente tuviéramos un post móvil? Es increíble que no haya un post móvil ahora. Es increíble cómo en una gasolinera, en un restaurante, no hay un post móvil. Es que cobran el 5%, pero estás dejando una oportunidad. ¿No has investigado que de 10 salvadoreños, 6.2, ¿verdad? en la encuesta de 2017, 6.2, poseen una tarjeta de crédito, poseen una tarjeta de débito, 6.2, la conducta del ambiente laboral, ¿a qué hora llegas para vender? ¿Cuál es el puesto de la empresa? ¿Cuál es el horario que tienen? ¿Cuál es la expectativa y influencia que tienen sobre tu servicio? Es que, como te ven, ¡ay, qué terrible semana ha sido, ¿verdad? Ha sido una semana difícil. Su vocabulario, en este caso, ¿entiende usted cómo empieza a hablar un cliente? Usted tiene la respuesta. Qué agradable es saber lo que va a decir un cliente. Y cuando de repente alguien me llama, me dice, mira, es que no me atendieron bien, llamé, pregunté por ti, y no, y yo le escucho, de veras, lo siento mucho. Sí, pero es que mira, esto debe de cambiar. Sí, 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 y yo sé que ni siquiera ha llamado, pero lo conozco y sé que en este sentido la conducta que tiene responde a una necesidad que él quiere o a una necesidad que él les quiere expresar. ¿Sabe qué quiere expresar? Él quiere un descuento. Quiere que en este caso, el segundo curso, quiere que la activación sea diferente y por eso la relación con nuestra marca se vuelve ineludible. ¿Cómo le recuerdan a usted? ¿Cuál es la huella que está dejando? Esa es la marca. Ah, usted dice, es que estoy haciendo branding, estoy haciendo marca. Oiga, ¿cómo nos conocen? ¿Desde cuándo? ¿Qué productos o servicios tienen en la mente o han adquirido ellos con frecuencia? ¿Tiene esa información usted? Es que es demasiado. No, 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 nunca será demasiado conocerlos. Nunca será demasiado decir, qué bueno verle nuevamente en esta semana y de repente la persona intuya que usted está pendiente. Es que, ¿cuál ha sido la motivación de buscarle a usted como servicio, como producto, como empresa, como persona? Cuando usted sabe la motivación, entonces sabe qué valor tiene usted y sabe qué precio tiene usted. Si usted interactúa con estas personas, obtendrá información, pero también hay información que es obvia, que es indudablemente visual, visualmente extraíble. ¿cómo es posible que en un local donde de repente hay ventas no existan sillas, no existan bancos? Si usted sabe que el promedio de edad de la gente que llega ahí está generado, en este caso, a través de los 50 hasta los 70 y sabe que las personas que están en esa edad les encanta sentarse. ¿cómo es posible que no sepa que es necesario que la inversión de 10 dólares que usted puede hacer en un café, en un, en agua, le puede traer un rédito, en este caso, de una venta mayor de 500 o 800 dólares? ¿cómo es posible que de repente un saludo pueda cambiar todo? Es que no los conocemos. Tiene razón, usted no los conocemos. Hay que conocer, para conocer hay que preguntar. Ah, ¿qué tal? ¿Sabe que conozco a un, a un gerente de ventas que tiene un calendario electrónico fabuloso? Tiene, en este caso, un porcentaje claramente establecido que tiene destinado un presupuesto para los cumpleaños de la gente que ya es su cliente y de la gente que no es su cliente? Y él me cuenta cada vez que va a una empresa y no le compra y va con su supervisor y va con su, y va con la persona, les pregunta a las personas que cuando es su cumpleaños y en el diálogo sale y anotan y les envían en este caso claramente un, una relación agradable de un obsequio y es determinante visualmente amigos sobre todas las cosas si usted en este caso es fundamental que pueda entender que si tiene conocimiento del cliente va a entenderlo así como tenemos la comunicación y se lo decía al inicio yo es importante que usted yo le pueda ver porque cuando usted enciende la cámara yo le puedo ver, puedo conocer, puedo establecer, puedo decir ¿entendió? ¿precisó? es importante es importante que usted me está diciendo con su conducta estoy acá con su conducta me dice necesito ese toque el buyer persona es clave es fundamental y al decir que es fundamental es que usted va a tener que conocer conductas y al tener conductas entonces usted va a establecer una mejora siempre es importante entender por ejemplo ¿por qué de repente yo tenía esa siempre esa pregunta ¿por qué de repente la gente no quiere conocer a los que estamos en este caso establecidos en un marco referencial? ¿por qué? porque de repente desprecia quizás el conocimiento porque quizás dicen es más de lo mismo no, se equivoca por eso no ha alcanzado los picos porque las conductas de repente cuando usted las conoce usted tiene respuestas las respuestas están basadas sobre lo que orientamos sobre lo que establecemos sobre lo que perfilamos las conductas me dicen a mí cuánto crecemos cuánto nos desarrollamos conozca al cliente sepa qué es lo que el cliente necesita sepa lo que el cliente en este caso busca y la ventaja que usted va a obtener del buyer persona es que va a poder definir de manera óptima cuáles son aquellas áreas en las cuales usted puede trabajar y va a beneficiar cada una de sus estrategias con conocimiento y déjeme en este caso profundizar sobre cuatro cosas que usted debería de tener los datos personales las conductas que tienen a veces en línea por teléfono las conductas que tienen a veces en el ambiente en el cual le rodean el contexto laboral la relación que tienen con nuestra marca la relacionan la recuerdan o sólo recuerdan en este caso el momento cómo lo hacen qué establecen qué es lo que precisan y es por eso que se vuelve crucial y me encantaría que hiciéramos un ejercicio un dato personal un dato esencial por ejemplo en este momento me gustaría escuchar y ver a cada uno de ustedes y tener un dato personal de ustedes por ejemplo me gustaría con cámara en este caso encendida escuchar a Alejandro Renderos y decir cuál es su comida favorita Alejandro con su cámara encendida cuál es su comida favorita Alejandro pues la fruta normalmente siempre la fruta perfecto la fruta fruta ok muy bien Alejandro fruta ¿verdad? ¿qué clase de fruta Alejandro? fruta de temporada mangos cocotes panonas etcétera etcétera ok gracias Alejandro Alfredo Alfredo León ¿qué hace usted si me ayuda Alfredo ¿qué hace usted cuando de repente hay un temblor? ¿qué es lo primero que hace? buscar una forma o un lugar seguro ok estamos sabiendo sobre conductas y si le preguntara gracias Alfredo que agradable verles en la cámara mire es es increíble cuando se les se les percibe ¿sabe por qué? porque puedo entender porque puedo precisar Anadit ¿qué es lo que más detesta en una comida Anadit? ¿qué es lo que no le gusta? ¿qué es lo que no le gusta? no sabría decir qué es lo que no sabría decir qué es lo que no me gusta bueno ¿le gustan los chicharrones? no 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 me gusta ¿no le gustan? no ok ya encontramos el primer elemento quiere decir que si yo pongo un negocio de chicharrones fracaso con usted exactamente Anadit ¿café a las 3 de la tarde le gusta? no no ok no ¿qué prefiere café o un frappé? té té imagínese ni siquiera de las opciones que yo le di a Anadit en este caso pude descubrir wow ventajas de conocer a las personas estoy construyendo permítame entonces mire Anadit me ha dicho me ha dado una lección clara le di dos opciones y en ninguna de las dos opciones me dijo está un poco perdido porque ni siquiera frappé ni no té té Betty del Rosario irá a esta ¿qué piensa? ¿qué es lo que más le molesta de un jefe? Betty ¿qué es lo que más detesta de un jefe? es su oportunidad Betty para que quede para la posteridad que muchas veces uno puede dar una sugerencia y que no se la tomen en cuenta wow esa es sabiduría de la buena Betty esa es sabiduría de la buena esa es sabiduría de la buena y ¿sabe lo que estamos haciendo en este momento? estamos construyendo en determinado momento ¿cómo se ven ustedes como clientes? por ejemplo nos va a ayudar un poco gracias Betty ha dado un certero igual que los colegas gracias en este caso Ceci Hernández ¿qué piensa? ¿qué es lo que más detesta de un jefe? quizás lo mismo que dice la compañera que uno hay veces quiere darles una sugerencia o o pedirles un consejo sobre algún trabajo y que le digan a una ay ve cómo lo haces pero quiero que lo hagas o sea lo dejan como en la luna uno eso es lo que no me parece no me gusta excelente Ceci qué interesante mire qué interesante el poder saber eso es lo que en determinado momento nos demanda si usted de repente quiere saber cómo se construye esto debe de hacer las preguntas indicadas o sea quién quién es la persona a la cual yo le vendo quién es esto habla de segmentación quién es quién es la gente con la cual usted le dedica tiempo la gente que conoce su trato su servicio su producto quién es cómo empiezo a construir lo primero que hay que preguntarse quién es cómo es pero no solamente quién es él le interesa qué le gusta yo le pregunté mire con Anedit no no pude dar no pude dar le di dos opciones y me dijo seis verdad no está no está acá qué le interesa qué le gusta deberá hacer las preguntas correctas cómo se construye esto qué le interesa qué le gusta porque si usted hace las preguntas correctas tendrá en este caso respuestas increíbles increíbles imagínese yo quería poner una venta de café y de frappé y la primera que pensé que iba a estar con una venta es Anedit y me dice se equivocó me gusta el té qué le interesa qué le gusta por qué necesita nuestro servicio y nuestro producto ah porque quizás solo son ustedes los que están por qué necesita el producto y servicio esa es una buena pregunta que usted debería hacerlo por qué no visita qué es lo que más le gusta le gusta la atención y se puede llevar una sorpresa a usted que de repente le diga es que es el único lugar que hay acá por eso le visito wow es que no tengo otra alternativa una vez una señora me preguntó a mí por qué no visita usted siempre en este lugar yo le dije pues es el único lugar que está abierto a esta hora ese no era el lugar ni por comodidad sino que era el lugar en este caso porque era un lugar donde había el espacio de esperar el espacio de poder estar pero la gran pregunta usted le ha hecho estas preguntas a la gente con la cual está usted o por lo menos en las conversaciones que usted tiene las ha sometido es que déjeme decirle que uno de los problemas es que no preguntamos y normalmente déjeme decirle normalmente nosotros colocamos lo que a nosotros nos gusta ¿por qué puso ese cuadro ahí? ah porque me gusta yo tengo buen gusto por eso pero ¿quién es el que me visita? no se ha preguntado que de repente no le interesa que sea un cuadro en este caso abstracto y le encantaría mejor un cuadro de un paisaje ¿qué le interesa a él? ¿le interesa que usted coloque ahí la promoción o le interesa de repente que colocara los precios de todo más que una promoción porque probablemente esa promoción jamás la va a escoger él ¿qué le interesa cuando dialoga con la persona? ¿qué le gusta? ¿le gusta que usted lleve ya propuestas? son preguntas que usted debe de realizar son preguntas que usted debe de responder en los diálogos en la observación que usted tiene son preguntas que usted debe de permitirse establecer ¿por qué necesita que usted esté ahí? ¿por qué? no hay otro producto no hay otro servicio no había nadie más déjeme preguntarle a alguien en este caso ¿por qué necesita en este caso algo diferente? porque de repente no hay nada más si yo le preguntara en este caso a Luis Fernández ¿por qué es necesario el agua? Fernando es una pregunta un poco un poco absurda Luis ¿por qué ¿por qué en este caso se necesita el agua? ¿por qué puede responder la pregunta del agua? ¿por qué se necesita el agua? una pregunta sencilla ¿por qué cree que es importante el agua? para mantenernos hidratados para mantenernos hidratados y si yo pusiera en este caso una venta de de agua ¿por qué necesitaría mi producto? ¿cómo lo necesitaría? ¿congelado? ¿helado? ¿al tiempo? ¿cómo le gustaría? pues al tiempo listo para tomar ah mire qué interesante cómo le gustaría porque yo esperaba una respuesta diferente de lo que yo creía me diría concubitos no me dice al tiempo las preguntas determinan gracias Luis por encender la cámara le pido ahí siempre tenerla encendida y también a los demás gracias es que solo quiero compartir estos secretos con ustedes ¿sabe por qué? porque cuando me siento con alguien y de repente le empiezo a preguntar que es un empresario que es un gerente le digo ¿usted ya preguntó? ¿cómo se comunica usted con 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 esa persona? no, no le mando un mensaje y si veo que de repente lo responde ¿cómo se comunica? ¿cómo comunicar que de repente usted tiene lo necesario? comunicar es llegar a ese ¿usted ha construido eso? la gran pregunta que yo le tengo y estoy en este caso tratando de enseñarle este cuadro ¿y sabe por qué fracasamos? porque no tenemos la pregunta ideal ¿quién es la persona con la cual trabajamos? ¿quién es la persona que le damos el servicio? usted dice no, no interesa eso exactamente por eso no llegamos a los perfiles necesarios por eso no alcanzamos la venta por eso es que tenemos en este caso siempre los 120 dólares al mes y no pasaremos de esos 120 dólares de bono porque no sabemos quién es no sabemos qué le interesa no sabemos qué le gusta no sabemos por qué necesita nuestro servicio nuestro producto ¿por qué llega? llega por la atención por el servicio por el precio ¿por qué llega? porque cuando usted sabe eso usted puede en este caso diseñar más elementos más elementos más elementos y puede bombardear y puede generar y ¿sabe qué? su plata no va a estar mal invertida y por eso cuando llegue el corte porque va a llegar el corte de personal muchas veces algunas empresas usted va a ser el único que va a sobrevivir ¿sabe por qué? porque hizo las preguntas adecuadas porque supo quién es a la gente que le vende supo quién es el que le gusta el agua mire lo que me estaba diciendo Luis yo esperaba en este caso que me dijera necesito agua helada no, no, no al tiempo rápidamente y me hubiera equivocado al poner una venta entonces es importante conocer al cliente es importante establecer si yo le preguntara en este caso a a a a mi amiga Gloria Sofía Medina Gloria ¿por qué necesita en este caso el agua? a ver tengo otra 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 persona que le quiero vender agua ¿por qué necesita el agua? ya Luis me dijo ¿para qué? pero si fuera Gloria Sofía Medina si me ayuda ¿por qué necesita el agua Gloria? tal vez no 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 llega por ahí tal vez Irma tal vez le puede ayudar ¿por qué necesitamos el agua? este ejercicio lo hice con con cinco gerentes para mantener sano los riñones ay me leyó el pensamiento Irma eso fue lo que me contestaron la mayor parte de los gerentes me dijeron si no tomamos agua en este caso nuestros riñones no van a funcionar ¿sabe qué es eso? lo que acaba de hacer Irma detalló en este caso el mayor problema que se puede generar ante la ausencia del producto que usted vende eso es vender con beneficios eso es vender con beneficios eso es asesorar con beneficios eso es trasladarse cómo en este caso perfilarse ¿qué debería yo decir exactamente eso? ¿por qué necesita el agua? wow usted no sabe lo que es de repente que alguien no tenga dos riñones si usted pudiera saber lo que es un un proceso como eso sabería en este caso cómo vender el agua el agua es algo que lo que me dijo en este caso Irma y me lo decían en este caso los gerentes no, no, no yo tomo agua porque de repente necesito necesito que mis riñones se dosifiquen necesito necesito que se dosifiquen wow qué increíble es que a través de eso usted puede saber cómo puede en este caso asesorar disculpen fíjese que el agua que tenemos nosotros le va a ayudar a los riñones no es alta en sodio todo lo contrario le va a permitir que sus riñones no se dilaten wow porque los riñones se empiezan a dilatar después de los 12 años cuando hay ausencia de líquido y por eso aparecen los cálculos renales ya que hay bastante consumo de de calcio wow lo que necesita su producto ahora cómo se comunica cómo se comunica y perdóneme y discúlpeme pero se comunica al conocer en este caso el mejor canal cómo se comunica por ejemplo cuál será la mejor comunicación que existe ahora judith cuál será la mejor comunicación que existe ahora y agradezco a los que tienen encendida la cama me encanta verles así me encanta en este caso estar desde nuestra casa probablemente verdad y estar así gracias se los agradezco mucho judith cuál será la mejor forma en este caso de comunicarnos a ver por teléfono buenas noches licenciado por el momento fíjese que no tengo acceso a la cámara pero pero le escuchamos ok este para mí la mejor comunicación es cara a cara pero en la actualidad ha cambiado que muchas personas lo hacen por teléfono por teléfono muy bien claro imagínese claramente da las dos opciones ahí judith y dice claramente tatiana cuál será la mejor ya estoy reuniendo acá para poner una telefonía verdad verdad quiero ver si realmente dicen que en centroamérica cada persona tiene no menos de dos a tres chips verdad en centroamérica por teléfono también por whatsapp por whatsapp si porque ahora la gente compra más datos que saldo y antes era saldo verdad si y ahora pueden comprar miren interesante si a la par de la venta de agua en este caso que yo tengo pusiera en este caso los datos que usted necesita pero díjeme en este caso ir cerrando con lo siguiente hay etapas que deberíamos no olvidar mire mire estas etapas etapas de un ciclo de venta que usted debe de tener presente yo se las se las quiero mostrar ciertamente es un plan increíble único ineludible que usted no debe de olvidar esto va a contribuir a tener el perfilamiento que necesitamos ese buyer de person o sea el buyer de la persona lo va a tener claramente debe descubrirlo y para descubrir el cliente en este caso debe de observar el cliente sabe que necesita algo para solucionar un problema y usted es el indicado para decírselo es que a veces pensamos el cliente de repente no sabe si sabe pero necesita en este caso el impulso el descubrimiento en este caso tiene que ver con su observación tiene que ver con su prontitud tiene que ver con su destreza la investigación que debería hacer también es que comience a reunir la información de los productos que estén disponibles de los servicios que usted tenga disponible no hay mayor problema que le pidan algo y usted no tiene y lo está ofreciendo esta semana llamé a alguien y le digo necesito esto no, no, no lo tenemos pero si lo están en este caso lo están poniendo de historia hay que hacer una investigación para reunir la información de lo que la gente quiere de lo que la gente demanda hay que saber identificar la necesidad original con una solución que nosotros le podemos ofrecer ¿para qué? para que se genere la decisión es que necesitamos decisiones ¿sabe por qué? en determinado momento no podemos establecer ese marco no podemos elevar nuestra mente porque la gente no se decide y no se decide ¿sabe por qué? porque al final la decisión usted no ha llegado a la necesidad ¿sabe por qué necesita este curso? porque necesita refrescarse ¿sabe por qué necesita este curso? porque necesita dosificarse ¿sabe por qué necesita este curso? porque las demás fórmulas no han funcionado necesita tecnificarse necesita descubrir necesita investigar necesita tomar decisiones necesita usted proyectar que esa es una necesidad Irma Bín me lo decía los riñones se van a dañar que tome una decisión por esa necesidad que usted le haga ver porque al final lo que nos interesa es una acción finalmente tomar una decisión en este caso es realmente increíble y es propiciada por una serie de acciones no solamente por esto por el color sino porque usted ha descubierto ha investigado y ha hecho ver la decisión que las personas tienen mire quiero terminar y finalizar diciéndole estas tres premisas si usted no conoce a su cliente si usted no conoce a la gente si usted no hace un perfil las ventas no van a aumentar y al igual que mencionamos ayer la fidelización va a ser muerta si usted no aumenta si usted no hace las preguntas correctas si usted en determinado momento no tiene la información para construir déjeme decirle va a destruir la información construye la información construye si usted no tiene la forma de desarrollar un proceso ¿sabe que es un proceso? preguntar indagar saber investigar no va a poder ser efectivo ¿sabe que es efectivo? llegar a las metas llegar a las metas llegar a las metas ¿por qué quiere estar ahí? ¿sabe por qué quiere estar ahí? porque hay confort sí hay que esforzarse es que Bayer da un perfil y cuando nos dan un perfil sabremos qué preguntar sabremos qué decir sabremos qué establecer pero sobre todo sabremos qué no decir cuándo callar cuándo escuchar pero sobre todo sabremos que la información del cliente se vuelve crucial no solamente para lo que yo hago sino para aumentar mis ventas es que es un arte si usted tiene información si desarrolla un proceso si permite usted ¿sabe qué es ser efectivo? llegar a la meta ¿sabe qué es Bayer? en este caso en su vida conocer al cliente si no lo conoce entonces estamos un poco debilitados si no lo conoce entonces estamos seriamente arraigados a algo que no nos va a sacar termino diciendo dos cosas permítase desarrollarse conociendo y permítase salir de esa zona de confort ¿sabe qué es la zona de confort? no pasa nada claro que sí viene una avalancha y si usted no está preparado la avalancha irá con todo y roca irá con todo y arena se lo llevará tiene que estar preparado oiga bien estas palabras tiene que estar preparado por eso este curso es importante para usted para que empiece a ver y usted dice ¿qué me queda de la sesión ahora? que debo de conocer debo hacer las preguntas indicadas debo de establecer un marco de conocimiento de necesidades ¿por qué necesita mi producto? ¿para qué lo necesita? ¿cuándo debo de comunicarme? y eso me va a permitir tener al final la mejor manera qué bueno el poder saludarles a ustedes gracias gracias a todos ¿sabe qué? este día el dueño de una empresa me decía a veces no entendemos que lo que a veces recibimos y pensamos que es una capacitación normal es que se nos está diciendo que viene algo diferente tiene algo nuevo tiene que conocer el conocimiento es poder si usted construye a sus clientes si usted construye a los posibles clientes va a permitirse usted tener en este caso una nueva oportunidad ¿y sabe qué es una nueva oportunidad? que venda ¿sabe qué es una nueva oportunidad? que establezca cuando su servidor comenzó en el área de ventas de repente no conocía a los clientes pero cuando usted empieza con lo pequeño llega a lo grande y vendemos en este caso y nos transformamos de vendedor a asesor ¿y sabe qué lindo es? que de repente alguien que tiene 75 años y es dueño de una empresa le diga a usted ¿y usted qué cree que es lo más importante que hay que hacer? y fácilmente decirle a este señor que tiene en este caso decenas de años en el mercado tiene que conocer más al cliente ya no basta únicamente con colocar en este caso dos personas agradables hay que conocerlos hay que saber el horario hay que entenderlos amigos esto es lo que teníamos para este día qué bueno verles ¿verdad? agradezco realmente el gesto siempre la confianza si usted quiere en este caso quedarse con algo sepa que la información es vital si no construye los clientes que ahora tiene si no los conoce se le irán recuerde bien se le irán debe de conocerlos pero también a los potenciales ¿cómo se conoce esto? a través de la observación a través de la búsqueda horarios planes debe de conocerlos mire la búsqueda necesita esfuerzo si necesita esfuerzo a esta hora lo que usted está haciendo es más que claro les mando un abrazo les ruego que por favor visite la plataforma ahí está el laboratorio algunos ya lo hicieron agradezco enormemente su presencia acá para mí es un honor recuerdo claramente cuando platico con algo digo voy a estar con el equipo preferido que tengo en la noche de Insafor gente dispuesta a saber que si perfila a su gente va a tener mañana hablaremos sobre lo que es el plan de acción no nos quedó un poco de tiempo mañana vamos a estructurar un plan de acción de un cliente un plan de acción claramente se va a llevar una herramienta el día de mañana una herramienta que le va a funcionar directamente sobre lo que hace porque el conocimiento es poder nosotros estamos construyendo en este momento con otra empresa hermana el lanzamiento de una tarjeta de crédito que sea diferente más de lo mismo no se puede pero necesitamos conocer los clientes ahora le pregunto en este caso lo que pasa es que no tuvimos clase el día lunes por eso mañana vamos a reponer la clase del día lunes verdad en el caso del bien por eso es que tendremos el día el día de mañana verdad por eso entonces porque no tuvimos ahí entonces mañana les espero verdad mañana les les prometo que tendremos una clase muy práctica verdad vamos a ver un instrumento de cómo poner en práctica vamos a terminar lo de Bayer pero sobre todo tener esa ese elemento Zenaida veo su mano levantada hola buenas noches si es que como los viernes si no me voy a bueno el viernes mañana no me voy a poder conectar este pues hay la disculpa del caso verdad como no como no en este caso me encantaría que tal vez en el grupo está el colega normalmente que nos apoya acá con inglés corporativo entonces me gustaría que pudiera en este caso colocar ahí para que puedan entenderse con ellos sobre la asistencia porque si Insaforo en este caso exige la asistencia y en este caso por eso se ha prorrogado entonces si puede poner en el grupo de whatsapp y él puede en este caso pues darle los pormenores agradecería mucho para que no vaya a tener ningún inconveniente ahí verdad sino todo lo contrario podamos sumar porque hemos venido a sumar a esta tierra y a multiplicar nunca a dividir ni a restar sino a sumar es que mañana los viernes tengo clases entonces como el curso es de lunes a jueves verdad entonces por eso pongan el whatsapp verdad eso y yo le voy a agradecer mucho ahí en este caso Zenaida en el grupo de whatsapp y ahí para que le comunique el colega verdad a Jorge Jorge va a estar ahí pendiente de eso verdad si tendremos no en vacaciones no 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 en vacaciones a todos ustedes ya les veo y vuelo que en este caso están con la tabla de surf verdad les veo ya en este caso verdad algunos ya les veo desde acá les veo ya bronceado ya fueron un ratito a la playa no no tendremos en vacaciones les veo ya que fueron al zonte verdad algunos ahí verdad verdad y si claro ahí dice en este caso a Manuel muy bien el pueblo verdad muy bien me parece muy bien verdad así que mañana les tengo una sorpresa entiendo que es la semana verdad la semana de vacaciones en la que no tenemos en este caso clases verdad en este caso que podamos estar se acuerdan por favor al momento de de estarse comiendo esos camarones de este servidor pero mañana nos vamos a ver mañana nos vamos a ver unos camarones grandes a esta hora no son buenos verdad a esta hora es bueno un buen cafecito verdad con un buen pan de ese pan único verdad verdad entonces mañana les espero para que veamos una herramienta y les suplico les imploro que hagan su laboratorio es un laboratorio sencillo que está ahí es un laboratorio que usted va a decir estas son las preguntas si es una retroalimentación entonces mañana les espero les tengo mañana un instrumento que le va a servir mucho para perfilamiento de problemáticas dentro de lo que es el perfilamiento de un cliente un abrazo verdad feliz noche a todos feliz noche gracias buenas noches buenas noches feliz noche feliz noche buenas noches cheers bye